¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ha estado sensacional el arquero! ¡No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se presentan! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena entrada La pelota al costado Carlos Beltrán Ahí se viene y lo va a tener Joandri Orozco Gabriel Cuidado con esto y puede ser Buen centro La pelota lamentablemente jamás conoció su destino Marlon Piedraíta Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí Bien, por el guardameta que aleja la amenaza Sí, lo del arquero podemos decir que decente Pero había que agarrar esa pelota Vaya zapatazo que le ha metido Mario Ahí lo vemos de nuevo Este disparo larguísimo y la enorme atajada La brujita con la pelota ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito Bueno, ya que entrenan mucho estas jugadas ensayadas Han sacado un córner perfecto desde la izquierda Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir Y por ahora el marcador está 2 a 0 Adrián Balboa Miranda Miranda Señoras y señores, termina el ataque Carlos Beltrán Pácil recuperación del balón Ahí está, ahí puede ser Bien, ahí el portero, la pelota sigue viva No tuvo pena levantar la pelota y reventarla para el lateral Juan Sebastián Verón ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! ¡Ojo que esta tiene potencial! ¡Ojo que listo! Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa Ahí se le fue la bocha ¡Ojo que la pelota entre líneas! ¡Echanse! Pase bastante peligroso ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Balboa! ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido La verdad no venían jugando bien Pero sin embargo han tenido suerte Y han conseguido el descuento justo antes que terminara el primer tiempo Uno se imagina que la segunda parte saldrán con más animosidad El partido por ahora 2 a 1 Regalado el balón Linda primera parte que hemos visto A descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 Nuevamente la pelota en marcha Para la tercera jornada de la fase de grupos Ha comenzado el segundo tiempo Quedan muchos puntos por delante Y cualquier cosa puede pasar Esa pelota es buena, cuidado Y se va la pelota Brasaca de Arco Atención que se viene una sustitución Adrián Balboa Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima ¡Epa! Pase adelante le dijeron Ese balón que sigue con vida Se quita el balón de encima Liberándose de presión Atento que parece buena Marlon Piedraíta Marlon Piedraíta Esto puede terminar en gol ¡Qué pelotita le han metido! Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario No se le da No, se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Enamorando con su fútbol No falla un pase Federico Rodríguez Tiene opción de pase Ahí va avanzando con la pelota ¡Buen trabajo de la defensa! Ahí está la brujita Verón Se llegaron a juntar Pero al final no pasa nada En ataque No hay profundidad Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Ya recibió la indicación El cuarto árbitro Se vendrá Cambios en el plantel Marito Puede ser por táctico Puede ser por lesión O porque lo ve cansado simplemente Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche en su casa Le quedan 20 minutos al partido Ahí la tiene Verón Y ahora que quiere meterse por la banda Ese buen cintro Ha hecho un esfuerzo enorme Por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota Horrible Federico Rodríguez Cuidado que puede terminar en gol En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Hay peligro en el pase Ojo Cuidado con esto Y puede ser Pase bastante peligroso Qué buena forma de detener este ataque Pelota a los pies del guardameta Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego Es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Que toque atrás Que esa no falla Ahí van los pelotas en el área Y con estos disparos Pretenden hacerle daño O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Van abajo del marcador Y yo lo veo bastante complicado de empatar Ojo con este pase Y ahora Grompose puede ser Marlon Piedraíta Ahí la tira Verón Se cruza bien Para tapar la pelota De visitante Ni más ni menos Triunfo Y afuera de Kass Más en una competencia Como esta Mario Alberto En un partido tan parejo Yo creo que Los pequeños detalles Es lo que marcan la diferencia Gracias por ver ¡Suscríbete!